Como lo hoy existente se divide en dos partes, les doy los números que después vamos a avanzar. Un 65% del territorio queda en manos de los socios y el 35% se utiliza para la nueva infraestructura. Pero vamos a avanzar y después entramos en el detalle. Premisa fundamental, el club no es de nadie más que de los socios. Acá no viene una empresa a quedarse con el club, no viene una mutual a quedarse con el club, no viene un gobierno a quedarse con el club, es de los socios. Misión que nos propusimos, una, recuperar la propiedad, dos, mantener la identidad y una inversión que revalorice el barrio. Yo escuché la presentación, leí la presentación que hizo el otro grupo que está bien, que es legítima y tiene todos los derechos a presentarlo porque así lo permite el proceso judicial que está viviendo el club. Pero me da la sensación de que Comunicaciones no es un club que necesita una dádiva, un regalo, una idea madre salvadora. Me parece que muchos de ustedes deben tener 20, 30, 40 años de suelos y saben que hoy, en la economía que está viviendo la Argentina, el club es perfectamente potable, es imposible, es sustentable, no les estoy diciendo nada nuevo que ustedes no sepan. Después, si les parece, y acá me han, algunos socios enviado notas pidiendo me explicaciones cómo sería esto de la propiedad, se los cuento un ratito. Pero lo que decimos es que se recupera la propiedad de manera automática. El segundo punto para mí es el vital. La autoridad no puede estar en otras manos que no sea la de los socios. Y tercero, los socios son los que definen el proyecto. Va a ser un club que va a tener más fútbol o más patinaje o... En definitiva, no lo sé, eso es. Cuando hagamos expresionado, si esto avanza y estamos de acuerdo, ciertas cosas que hoy están del lado de lo que sería el futuro estadio, hay que trasladarlas. Y en eso tenemos un proyecto que algunos dijeron que necesitamos correr algunas cosas, pero insisto, nosotros tenemos destinado una X cantidad de dinero, en caso de que esto avance, para modificar y entregar el club. Saneado, dinero significa sin ninguna deuda, con la escritura para los socios, con la vuelta a la autoridad, y con alguna inversión inicial para corregir alguna de las cosas que hoy tienen algunos problemas. Nada de más que a lo grave. Digo, yo escuché la definición de que el club está en un estado desplorado. No, me pareció una grave. El club está en un estado, en todo caso, de 10 años de administración judicial. En el momento en que los socios tengan la autoridad, no creo que tarden más de 3 o 4 meses en dar vuelta lo que algunos quedaron impresionados por lo que no está bien, que no es corregido. Objetivo de la propuesta. El club vuelve a los socios. El nuevo salario cubierto, que es así mi parte. La apertura de dos avenidas, en el tránsito y en evitar cualquier tipo de molestia del barrio. Punto 4. La escuela, la cooperativa, obtendría la distraída de la distancia. Esto es lo que les decía. En la propuesta presentada a la justicia y en la propuesta que me gustaría consensuar con los socios, en caso de avanzar con esto, hay presupuesto, nosotros tenemos un presupuesto asignado, pero para que lo manejen los socios en estas cosas o en otras. Insisto, el proyecto, el plan MAE sobre el club lo tienen que determinar los socios. En esto conozco un poco más. Nosotros queremos hacer un estadio como hoy en el Sistema de Buenos Aires, que es una construcción de calidad y ahora se los voy a mostrar, con un diagnóstico ambiental favorable, que ya lo hemos anticipado, lo hemos pedido, y aquí está. Esta es la idea del estadio. Quizás lo más novedoso es que es un estadio de última tecnología, con materiales que respetan muchísimo el medio ambiente. Ahora lo vamos a ver en el salto. Que es techado, que está ahí sonorizado, que respeta el impacto ambiental porque mantiene toda la moleda, y que prácticamente no se ve desde la calle. La intención es construirlo semi-encerrado, para respetar la zonificación. Y en eso después quiero hacer un punto clave, perdón que me diseñen en el medio de la presentación, pero yo he escuchado hablar de la posibilidad del negocio inmobiliario. Hago paréntesis después con eso, pero quisiera que me lo recuerden, no quisiera olvidarme al menos. Construcción de avanzada, capacidad para 15.000 personas, techos tan lúcidos, la ventilación es natural, hay áreas de servicios antes y modernos, y el estacionamiento es hacia abajo en Ibero. Me cuesta, digo, los que nacimos en Buenos Aires, y los que estamos orgullosos de pertenecer a una ciudad como Buenos Aires, cuando a veces tenemos la oportunidad de viajar, por mi trabajo viajo mucho, y veo estadios donde uno con su automóvil llega prácticamente a estar en el estadio, y sube con un ascensor, y se ubica en una planta y digo, ¿cómo es posible que una ciudad como Buenos Aires, una ciudad que es un orgullo, no tenga la gentilidad de ninguna capital del primer mundo, no tenga un estadio así? Sí, ha pasado que quizás no se ha planificado, y lo que hay ha sido arrendado, emparchado. Esto nace de cero. Y aquí me parece clave, ¿no? Digo, esto le da vida cultural a un barrio, es un barrio en crecimiento, los barrios pueden crecer hacia distintas avenidas, con distintos caminos, pueden ir hacia hacerse torres de 45 pisos, bueno, no, esta no es libre, están a dirigir a hacer un shopping, de ninguna parte, no, porque esto es posible, y ese es el punto que después me gustaría aclarar. Sigo con el estadio. El estadio está semi-enterrado, y ahora vamos a hablar con alguna figura, con técnicas de agua energética, recuperación de agua, yo no sabía que era eso, lo había aprendido en los últimos días, sé que la ciudad tiene un proyecto ahora de hacer un nuevo pano, es utilizar el agua de lluvia para la refrigeración y o para la creación. Es un diseño coeficiente y sustentable, y el respeto, me parece que hoy es un gran pulmón, y hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Si vemos el diseño, ahí pueden ver cómo, si este es el nivel de tierra, el estadio empieza a construirse varios metros abajo. Donde está pensado construir el estadio, hoy prácticamente no hay árboles, así que no se estaría dañando el ecosistema. Si nos comprometeríamos a tratar de no generar una frontera, una pared sin una gran arboleda rodeando el vestido. Esto es claro por el bajo impacto visual. Sería, me parece feo para el barrio, para cualquier vecino, venir por la avenida San Martín o por Leirón y encontrarse con un amor. Con eso no se va a estar bien en el medio, no se va a estar todo rodeado de agua, sin quitarle funcionalidad al proyecto. Y esto yo creo que también es atractivo, ¿no? Un estadio de estas características, un proyecto cultural y o deportivo, en este barrio, obviamente va a revalorizar. Es decir, que el impacto social es positivo. Digo, uno puede traer otra actividad y va a traer impacto. Y según impacto social, lo que no sé es si la otra actividad va a generar un impacto social positivo. Y en estos tiempos me parece brillante esto, ¿no? Otra tarde, los arquitectos que planificaron el estadio me remarcaban esto, relación suave y amable con el entorno. No perder el cuidado del entorno que hoy tiene el barrio y que realmente es bonito. Gracias.